Selena Gomez sufrió un terrible accidente durante la alfombra gris de los Saga Wars 2022. Selena lució hermosa, impecable, en un elegante vestido color negro con mangas abullonadas de Oscar de la Renta y zapatos Louis Vuitton. Todo iba muy bien en la alfombra hasta que Selena perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo, donde quedó arrodillada. Sin embargo, el accidente no pasó a mayores gracias a su publicista que se encontraba lo suficientemente cerca para ayudarla. Tan solo fue un susto y un mal rato, ¿no creen ustedes? Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.